¿Con qué es usted, Winflegg? Sí, eso es. ¿Ha venido en su coche? Verá, en realidad he venido en un taxi. Resulta enojoso, pero he tenido que dejar el coche en el taller para que lo repare. Verá usted, yo llevo algún tiempo retirada del teatro. He estado cuidando a un familiar que estaba enfermo. ¿Y ahora se encuentra libre para volver a su profesión? Sí. ¿Y cuál es exactamente? Es decir, supongo que es solista de algún instrumento. A ver si adivina quién soy yo. ¿Quiere darme un indicio? Adivinar no es algo agradable, en realidad. Yo soy... Baby Jane Hudson. ¡Oh! Así que usted es la célebre Baby Jane Hudson. Sí, eso es. Quiero reanudar los espectáculos y que todo sea igual que antes. Claro está que habrá que modernizar algunas partituras y hacer algunos cambios. Pero es que la música cambia tanto y... Y ya se sabe, quieren números nuevos en Las Vegas y todos esos clubs. Hay mucha gente que se acuerda de mí y no crea que exagero. Estoy seguro de que no fracasará. He tenido un presentimiento, Edwin. Cuando él le he abierto la puerta y le he visto por primera vez, enseguida he sabido que seríamos grandes amigos. Verá, he estado pensando en el vestuario. He traído... He traído mi... Mi álbum de recortes. Me gustaría que... Le echara un vistazo. Y me dijera qué le parece. ¿Por qué quiere verlo, no? Naturalmente. En esta... Salgo un poco triste, pero... Es mi preferida. ¿Quiere disculparme? Claro, no faltaba más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.